La inclusión patrimonial que ha tenido la precandidata desde que ha ocupado cargos públicos y se presume que estos ingresos y recursos están siendo empleados por Xochitl Galvez para impulsar su aspiración presidencial. Por ejemplo, sin embargo documentó que Xochitl Galvez nunca informó sobre la empresa denominada OMEI, Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes, que ella misma fundó con su marido, lo cual es una irregularidad de quien debió reportarlo en las declaraciones patrimoniales que está obligada como servidora pública. El dato no es menor, porque la empresa OMEI entre 2015 y 2023 facturó más de 400 millones de pesos mediante 36 contratos con dependencias públicas. Ante estos hechos, solicitamos que bajo el modelo de análisis de riesgos y el enfoque estratégico en los procesos de fiscalización, la unidad técnica revise los verdaderos ingresos que la precandidata ha tenido con fines de apoyo en su precampaña y que pretende evadir la fiscalización electoral. Permítame, señor.